Es una iniciativa articulada entre el Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo de la provincia y el Ministerio de Turismo, es ampliar a Jujuy como un destino no solo para aquellos que vienen a pasar su luna de miel, sino para aquellos que quieren contraer enlace nupcial, para aquellos que quieren celebrar su matrimonio aquí en Jujuy. En ese sentido nos hemos puesto a trabajar. Desde el registro civil teníamos una limitante, que era que uno de los dos contrayentes tuviese domicilio en la provincia, es decir, que uno de los dos contrayentes sea jujeño, por decirlo de algún modo. Vamos a ampliar ese abanico de oferta, vamos a modificar nuestra normativa legal desde el registro civil para que baste con que los contrayentes fijen residencia, incluso temporaria en la provincia, puede ser hasta en un hotel, a través de una declaración jurada y de este modo nos permita que elijan como destino para celebrar su matrimonio, no necesariamente un jujeño con otro de otra provincia, sino dos cordobeses, dos bonaerenses, dos santafesinos. Y vamos todavía un paso más allá, ampliándolo, dando la oferta también a los extranjeros o a los vecinos de países limítrofes. Recordemos que hay países limítrofes que no tienen matrimonio igualitario, así que implica no solo un avance, que es lo que queremos el registro, no solo a nivel turístico, sino a nivel derecho. Cuando uno contrae matrimonio, independientemente del registro provincial, lo que hace el registro al ser provincial es tener el archivo en poder o siendo competencia de la provincia, es decir, somos los encargados de resguardar y custodiar los libros que asientan esos actos civiles, en este caso un matrimonio, podría ser un nacimiento, podría ser una defunción. No obstante, el acto civil en sí tiene plena validez en todo el territorio nacional, es decir, si yo nazco en Jujuy, ese nacimiento tiene validez para toda la Argentina, incluso para ANSES, para el sistema de salud y demás, lo mismo que si fallezco en cualquier provincia, y lo mismo que si contrae un matrimonio en cualquier provincia. Ahora bien, para los extranjeros, ese matrimonio va a tener validez, plena eficacia dentro del territorio nacional argentino. Ahora, para hacerlo valer en su país, van a tener que ir al trámite con validación de ese matrimonio en el extranjero. Lo mismo que ocurre hoy por hoy en Argentina.